Evo Morales se ha pronunciado pues sobre el informe que diera Transparencia Internacional donde ubica a Bolivia entre los países más corruptos a nivel mundial. También Evo Morales pues se ha pronunciado ante las declaraciones que diera la presidenta del Tribunal de Justicia de Potosía donde han denunciado que por orden del ministro Iván Lima le habrían pedido pues su renuncia. Evo Morales denuncia que hoy quieren controlar la justicia para protegerse. Evo Morales ha denunciado que este gobierno está buscando prácticamente de quebrar las empresas. Pero ¿con qué objetivo? Lógicamente para después decir que no están produciendo para buscar desprivatizarlo. Recalcó Evo Morales. Evo Morales recordó que dentro de sus planes tenía pues cuando estaba en el gobierno era convertir a Bolivia en el centro energético de la región y vender energía al Perú, Argentina y Brasil. Hoy Evo Morales ha dicho, tenemos, tenemos que nuevamente replantear los proyectos así como el caso del proyecto bio-oceánico que está paralizado. Recalcó Juan Ramón Quintana. El video número 9 Bolivia corrupta vamos a buscar. En todo este contexto se viene todo el problema de la justicia y nos califican a nivel internacional en los últimos lugares en transparencia internacional en materia de justicia. Y hay un segundo video, vamos a ir alistando el video número 10. La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí denuncia que un magistrado a nombre de Iván Lima le pide su renuncia. Además, Iván Lima prácticamente el todopoderoso manipulando el gobierno. Le pido al decano de este tribunal, el doctor Inverto Mamani, el doctor Inverto Líaz López porque hace dos semanas atrás el magistrado doctor Edwin Aguayo a pedir mi renuncia bajo el criterio de que el ministro Iván Lima habría pedido mi cargo en la presidencia. Evidentemente no creí que eso era realmente serio. Sin embargo, he tenido presiones esta semana de manera muy fuerte por parte del decano, por parte del doctor Inverto Líaz López, quienes han insistido con esa renuncia. Pese a ello, habían presentado ellos el día de ayer una nota firmada por el decano, quien exigía que justamente es esta, quien exigía que se llame a sala plena extraordinaria para tocar el tema presidencia específicamente. Esta es la nota. La secretaria de sala plena se ha puesto realmente en conflictos porque solo el decano puede actuar cuando la presidenta no está o en ausencia de ella. Yo estaba presente. Inmediatamente le he pedido que me informe a la secretaria, he hablado con el decano. Bueno, el decano ha sido puntual, me he hecho que tengo presiones, el magistrado me ha solicitado, no me parece justo, pero bueno, tengo que hacerlo. Sin embargo, le he hecho muy bien, ya volvemos a jueves, porque no es un tema de urgencia en la presidencia, somos a dos días, el miércoles es feriado, mandó su nota a las 12.54, no, no, no voy a esperar, y reiteró la nota con la firma ya de ocho locales que entiendo han pedido cero a la sala plena extraordinaria. Es que se me importa. Esta es la convocatoria. Tema presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. Entonces, y evidentemente en esta invitación, la firma en decano, se supera en el señor decano. La normativa, la ley C-25, no permite evidentemente que él pueda tomar esa atribución. Bueno, ahí están las denuncias que hace la señora, y en un principio señala, ¿no?, que por solicitud de Iván Lima le estaban pidiendo que ella renuncie. Ahí está la justicia, como ustedes planteaban una crisis totalmente profunda. Presidente. Compartimos todo el comentario del bueno Juan Ramón Quintana. A ver, cuando digo y decimos, y el pueblo dice, que es para protección, para proteger su clan familiar. Un diputado de Pasión denunció que el hijo David Choquebanca, que tiene menos de 30 años, vendió una casa con costo de 500 mil dólares a César Siles, procurador. Creo en el 2021. Un chico, ¿de dónde puede tener unos 500 mil dólares? Tener una casa que tiene 10 mil dólares y vender. ¿Es palo blanco de David? Es un palo blanco. Y el hijo de él, Luis Choque, tierra de más de 2 mil hectáreas, que se compró con 5 millones de dólares. Y controla la justicia, pidió una renuncia a la justicia, a los vocales, amenaza, quejas. Una vino como 11 jueces hasta Cochabamba. Aquí una vez vinieron de Santa Cruz puros jueces, hombres y mujeres, quejándose. Presión, presión, amedrentamiento permanente de Iván Lima, de Iván Lima, del gobierno nacional. Control de la justicia para proteger la corrupción en el gobierno nacional. Es en el fondo, para eso se movilizan. Entonces, yo creo que debemos ir mucho más allá. Claro, yo digo, esa es por una parte, su prórroga, ahora están buscando prórroga de lucho arse, como hace momento demostramos. Pero además de eso, yo pienso, Juan Ramón, de manera intencionada, están las empresas del Estado. YPFB en quiebra, EMAPA en quiebra, Comibol en quiebra, casi todas las empresas del Estado en quiebra. Ah, para demostrar, ya ve, el Estado no sabe administrar que vuelva el modelo neoliberal. Y si quieren hacer políticamente, con el más impuesto, el más IPCP, que no sea candidato, como dice la embajada de Estados Unidos, que quiebre en todas las empresas, justificar. Ese es el plan que tiene. Y eso para mí empezó desde el primer momento, la derechización del gobierno. Creo que nunca te comenté a ti, Juan Ramón. A ver, 8 de noviembre se toma posesión. Daqui a tres días son tres años y medio de lucha. Algunos países están contando solo meses, de una vez. No están pedidos que fuera lucha por si acaso. Primero, si quieren mejorar su gestión, que cambien sus ministros. A los ministros, yo digo, directo, de frente, corruptos, narcos, no lo va a cambiar. Ya no solamente son protectoras del narcotráfico, son narcos, ministros. No lo va a cambiar. El pueblo pide que cambie y que haga buena gestión. Como con esa camada de ministros corruptos, narcos y mentirosos va a poder gobernar bien. Entonces, que cambie para que acabe su gestión. Falta un año y medio. Pero, cuando 8 posesiona el día, 9 posesiona el gabinete. Ahí elimina 4 ministerios. Ese mismo me ha sorprendido a mí. Y el deporte, comunicación, pero ¿cómo va a eliminar cultura, energía? ¿Para qué hemos creado energía? Dijimos ya en el gabinete, si no encontramos gas, ah, entonces hay que exportar energía. Sí. Energía, energía y litio. Entonces, elimina eso. Y él sabía, porque es parte de eso, para crear el ministerio, la gente de YPFB no quería, la gente de YPFB no quería, el ministerio de energía, que separar, para que exclusivamente se dedique a generar más energía, impulsar rápidamente la producción de litio. Si no encontramos, sustituir la economía del gas con esta otra economía. Cero, va a ser retro. En algún momento, algún compañero me decía, cero de eulicos, cero de panel solar, no hay geotécnica. Las plantas hidroléctricas paralizadas, acá, Ibirizo, ya tiene que estar funcionando. Después de San José 1, San José 2, después de Santa Isabel, Corani, tenemos cuatro plantas hidroléctricas que generan 100 megamas cada uno, 400 megamas para el Santa Barba, Icona, ya no me acuerdo de algún nombre. En La Paz, miguillas, ¿no? Miguillas paralizadas. No hay interés, no hay, no hay, no hay, no hay una propuesta, no hay un plan, su plan de mejorar la economía monopolizada en la venta del oro. Un fracaso total. Solo un ejemplo para refrescar la memoria de los compañeros, compañeras. Aprobe la ley del oro, arcistas, llamados renovadores, o la derecha. Supuestamente, va a recibir plata, dólares. enero de dos mil veintidós, exportación de oro, Bolivia, estado privado, Bolivia, seis toneladas métricas de oro. Enero de dos mil veinticuatro, media tonelada. Esa es la ley de oro de Lucho Arce, los ortodoxos conservadores que no saben de la economía, la de... Casualmente, yo me comunico, me llaman, yo digo, ¿dónde, compañero Aurífero? ¿Dónde estás vendiendo de oro? ¿Dónde estás vendiendo en Boliviano, al Banco? Yo prefiero llevarme en contramanda al Perú, resumen plata. Ni tienen idea. Fracaso rotundo, unos planes. Tres planes, fracasaron. No saben cómo salvar a Bolivia. Eso es lo que más duele. Sí. No, pero ahí, a ver, compañero Evo, yo recuerdo que en nuestro programa habían tres proyectos de enorme impacto estratégico, no solamente para Bolivia, sino para la región. Nos habíamos propuesto convertir a Bolivia en un corazón energético, ¿no es cierto?, un centro energético. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que Bolivia ingresaba a las grandes ligas de la geopolítica digamos de la energía para proveer de distintas fuentes energéticas, ¿no es cierto?, energía a los países vecinos. Es decir, de tal manera que Bolivia utilizando las represas, utilizando el gas, utilizando la energía eólica, utilizando la energía solar o la geotérmica, se convertía en una potencia energética. Hoy día, el mundo entero está enfrentando una crisis de energía y la propuesta del compañero Evo era convertir al país en una potencia energética, pero además con capacidad de darle estabilidad energética a la región. Es decir, al Perú, al sur del Perú, ¿no es cierto?, al Paraguay, al norte argentino, es decir, y al Brasil. Y entonces Bolivia se convertía en un factor de estabilidad energética, que es un, que diríamos, es un factor de un enorme impacto geopolítico regional que le permitía a los países vecinos, ¿no es cierto?, desarrollar, planificar sus proyectos, ¿no?, económicos y de desarrollo, por supuesto, social. Además, obviamente, de satisfacer, de cubrir el 100% de nuestra demanda energética. Ese era un tema absolutamente importante, capital. Íbamos a dar un salto cualitativo de ser un país que está al límite, ¿no es cierto?, de producir lo que consume en energía, a ser un país cualitativamente exportador de energías, además limpias, para darle estabilidad a América del Sur. Ese era el proyecto, ¿no es cierto?, de este centro energético. Primera cosa, eso se ha desplomado. Eso es construcción de Estado, eso es arquitectura energética internacional. Eso es lo que hoy día está intentando, no puede hacer todavía Brasil, Brasil todavía no termina siendo autosuficiente. Un país, los países que de verdad quieren tener un proyecto de desarrollo industrial tienen que satisfacer sus necesidades energéticas. ¿Qué vamos a pasar? Brasil cada año necesita 5 mil de la vatios. Y nosotros, ¿no es cierto?, nuestro proyecto, porque tú lo estabas diseñando, estaba en tu cabeza. 25 genera 9 mil megavatios. Exactamente. Y los ministros, ¿no?, el, 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 los propios ministros creían que eso era imposible de lograrse. Pero claro, es posible. Los ministros me han tratado loco, ¿te acuerdas? Sí, yo dije, 2025 hay que estar generando 9 mil megavatios. Así es. Sosa estaba ministro de hidrocarburos y energía. Había comentado, este presidente está loco. Está loco, pero claro. Claro, cuando llegamos al gobierno se generaba 900 megavatios. La demanda interna de 700 megavatios. Yo dije, al 2025 hay que generar 9 mil megavatios. No, vean, vean ustedes, ¿de dónde me sacan eso? Pero claro, es decir, loco, loco. Pasan unos meses, ah, Evo tenía razón. Solamente la, de la planta hidroléstica de Bada, 3 mil megavatios. Bueno, pero loco también lo llamaron a Bolívar, ¿no es cierto? Que quería el gran proyecto de integración latinoamericana, ¿no es cierto? Y complotaron contra ese proyecto desde Washington. Loco se los llamó a los grandes líderes que quieren transformar el futuro, no sé, no solamente el presente. ¿Qué? A Chávez lo llamaban también loco por querer construir el gran proyecto, ¿no es cierto? Macaco, gorila, etcétera, etcétera. A ti te han insultado tanto. Cuando hay estos sueños que nacen, ¿no es cierto? De una, de un espíritu de grandeza para tratar de fundar, refundar un país, claro, lo que ocurre es que se los trata de una manera despectiva. Primer proyecto que se ha desplomado, se ha caído a pedazos. Segundo proyecto, compañero Evo. El proyecto que nosotros, el propio compañero Evo había planteado era la construcción y esto era, formaba parte, diríamos, del gran proyecto de despegue geopolítico de Bolivia. Bolivia se iba a convertir en un actor, en un jugador internacional de peso estratégico. ¿Cuál era el segundo proyecto? El primero era el desarrollo de la energía. El segundo era el Capacñán, el corredor bioceánico para... Para ir al siglo XXI. Exactamente. Era prácticamente como un segundo canal de Panamá, pero que colocaba a Bolivia, ¿no es cierto?, en un lugar de integración entre cinco o seis países de América del Sur. Obviamente, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y el Perú. Este proyecto de la bioceanidad que, de alguna manera, se ponía en línea con el proyecto de la ruta y de la seda de China para ponernos al día, diríamos, en la economía, ¿no es cierto?, internacional que está migrando hacia la cuenca del Pacífico. Ese semejante proyecto, hoy día, ha sido prácticamente colocado debajo de la tierra, lo han enterrado. Y, obviamente, los otros proyectos están prosperando, ¿no es cierto?, otros proyectos que tienen que ver con intereses geopolíticos de Chile. De tal suerte, este proyecto, digamos, de integración bioceánica, de alguna manera, era a mediano y largo plazo un factor de presión para negociar de distinta manera el acceso al Océano Pacífico con Chile. no solamente era un tema de integración, era también una palanca de negociación diplomática que se ha ido al tacho por la irresponsabilidad, por la incompetencia, por la incapacidad del narcismo. Y el otro proyecto, ¿no es cierto?, el proyecto, el gran sueño de la industrialización del litio, porque no podías tener, no podías... 41 o 42 plantas, ¿no es cierto?, se discutía con el Álvaro, con Luis Alberto Echazú, etcétera, etcétera. Entonces, este es... y esto hay que recuperarlo para el próximo programa de gobierno, el compañero Evo, ¿no? Estos no son sueños, son proyectos realizables y son realizables en la medida en que comulgas con el interés, con la voluntad de la sociedad, del pueblo boliviano, tú les explicas, esto va a costar 10 mil millones de dólares, sí, pero en los próximos 20 años va a generar tantos empleos, desarrollo económico, redistribución de la riqueza, pero estás pensando en el país, estás pensando en nuestros hijos, estás pensando en nuestros nietos, estás pensando en la educación, en la salud, no estás pensando en llevarte la plata de un proyecto, en negociar, ¿no es cierto?, el litio, llevar, mandarlo a tu hijo a que negocie con las empresas gringas, rusas, chinas, y que se embolsillen la plata, eso no, exactamente, eso es feudalizar el país, hemos retrocedido 50 años en términos de comprensión, de concepción, del desarrollo nacional y ahí el compañero Evo tenía absoluta claridad, ¿por qué se lo ha golpeado al compañero Evo?, porque ha habido un golpe de estado, no solamente por el tema del litio, querido compañero Evo, obviamente hay una geopolítica del litio y era imperativo que este país se desplome en términos de proyecto del estado plurinacional, del proyecto geoenergético, del proyecto del corredor bioceánico, ¿por qué?, porque afectaba los intereses históricos de los gringos, de las oligarquías nacionales y de las oligarquías regionales, porque Bolivia se iba a convertir en un país, ¿no es cierto?, industrializado, integrador y en una potencia energética, es decir, estábamos dando la vuelta, la historia, tres veces más, pero esa concepción estaba en la cabeza del compañero Evo, en el espíritu del compañero Evo, en la fuerza del compañero Evo, apoyado por el pueblo, si no era solamente una quimera del compañero Evo, porque eso ya lo estábamos realizando, todo se ha venido al, todo se ha venido abajo, se ha desplomado, se ha pulverizado, y ahora, de todos estos sueños, lo único que tenemos son piedras, esa es la tragedia nacional, esta tragedia nos está flagelando el espíritu, nos está dividiendo los bolivianos, el proyecto del arcismo es un proyecto de feudalización, de retorno a viejas formas prebendales que han terminado con la revolución nacional en el 64, es un proyecto de políticos pseudoizquierdistas fracasados, ¿no es cierto?, que están queriendo desplazar al sujeto indígena popular para volver nuevamente a gobernar con élites, con familias, con grupos semi-mafiosos, que lo único que hacen es tratar de acumular más riqueza a costa de la pobreza de la gente, es el mismo proyecto neoliberal, colonizando es el mismo que se protesta la gente,